Una buena manera de hacer deporte y de pasarla bien, en bicicleta tú te sientes más en contacto con la naturaleza, con la calle, con el paisaje, en el carro no, beneficioso para la salud tanto física como mental Una zampablera por Caracas surgió en abril del año pasado, en el 2011 y principalmente tomando uno de los términos del castellano que mayor identifican a Caracas como es la zampablera, zampabliar y que estaba un poco en desuso tiene la intención de zampabliar a Caracas, pero zampabliar a formar el alboroto pero de una manera simbólica, de una manera cultural, de una manera que invita a lo positivo a la ciudad promoviendo la bicicleta pero también promoviendo esos pequeños lugares y esos grandes lugares que todavía tiene Caracas y que necesitamos conocer Las actividades que tenemos siempre son rodadas todos los domingos además de eso, bueno nos reunimos aquí los domingos a las 11 de la mañana regularmente cuando la rodada es un poco lejos cambiamos el sitio y la hora aparte de eso hacemos también rodadas y eventos, tratamos de vincularnos con otros grupos en el mundo es decir, hay rodadas del día en la mujer, rodadas en tacones todo esto para promover el uso especialmente en las mujeres ¡Suscríbete al canal!